¡Hola, tañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con las cosas de Halloween, pero vamos a hacer algo bien distinto. Les voy a mostrar el patrón de este gorrito, que seguramente si ustedes me siguen en mis redes sociales, que les voy a dejar aquí, seguramente ya vieron mi fotito con él puesto. Está tejido con lana, para tener la forma, y principalmente lo voy a compartir porque algunas personas me lo pidieron para tejerlo, así que les voy a dejar el patrón escrito, porque por temas de salud estoy complicadita con el brazo y no puedo grabar, así que les voy a dejar el patrón escrito a continuación, y les voy a dar algunas indicaciones básicas y los materiales que vamos a utilizar. Bueno, este gorrito está hecho con lana acrílica, ya aquí tengo unas muestras. Para las personas de Chile esta es lana acrílica Colors de revés derecho, no tienen nada en especial. Lo único importante es que utilicé dos hebras de lanita y para poder tejer bien esto, utilicé mi crochet de 5 milímetros. Ya esto es súper importante, el grosor del hilo y el número de crochet, para poder darle la firmeza al gorro y que no quede muy blandito, sino que quede firme y que al momento de ponerlo no se caiga ni se doble. El patrón es bien fácil, súper simple. Las únicas consideraciones a tener es que si ustedes quieren por ejemplo hacerlo para niños pequeños, porque éste lo hice para mí, simplemente van a ir calculando a medida que el cono va creciendo, se lo pueden ir midiendo en su cabecita y ven hasta dónde quieren el ancho máximo y siguen con la aleta. Está tejido en punto alto y cada vuelta está cerrada con un punto deslizado. Ya vamos a trabajar en rondas. Y creo que eso es todo, esos son los materiales, bien fácil. Así que nada, espero que lo disfruten y si alguien hace su gorrito, quiero ver sus fotos con sus gorritos de bruja. Así que a continuación les voy a dejar el escrito de este patrón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno arañitas, ese ha sido el patrón. Como pueden ver es bastante simple, si lleva un poquito de tiempo, ya que es un tamaño bastante grande comparado con los amigurumis. Así que, pero bien fácil, así que espero que lo hagan de los colores que les gusta, si le quieren poner apliques diferentes, siempre recuerden dejar volar su imaginación. Y quiero ver todos esos gorro, así que las espero y como siempre nos vemos en el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.